Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche muy buena. Oye, familia, ¿qué tal, Jota? ¿Cómo va ese pedazo de programa? Vamos, mi gran noche, auténtico, exitazo que va a ser en Canal Sur, porque tienes el cariño de todos tus compañeros y del público. Así que no se puede ser más buena gente. ¿Y cómo? ¿Que me están diciendo que te vas a ir a mi cocina? ¿A la cocina de cómetelo? Tengo contados los cacharros, ¿eh? Como me rompáis uno, la liamos, ¿eh? Que no, que disfrutéis de una maravillosa noche. Jota, un beso para ti y para toda buena gente que te está viendo, que somos muchos. ¡Hasta luego! ¿Qué pasará?